Aplausos Aplausos De blue y pinto de blue Felice de estar en la azul Y volando, volando feliz yo me encuentro mal Con algo que soy Pedramundo se aleja despacio, despacio de mí Una música dulce tocada solo para mí Volaré Cantaré De blue y pinto de blue Felice de estar en la azul De blue y pinto de blue Felice de estar en la azul Pedramundo Esa niña que yo quiero Pidamela Esa niña que me muero Pidamela, pidamela Pidamela Esa niña que yo quiero Pidamela Esa niña que me muero, pídamela, pídamela Cuando se marea dolores, cuando se quema la pobre Cuando se marea su vela, cuando se marea doctores Cuando se marea dolores, cuando se quema la pobre Cuando se marea su vela, cuando se marea doctores Baila, 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 bailame Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré Esta rumba tan gitana que yo siempre cantaré Señoras y señores, un aplauso para Raúl Solo vivo enamorarte Solo vivo enamorado, mamá Un aplauso para Johnny Me enamoré de esa gitana Cuando se volve a bailar Baila, 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 bailame Esta rumba tan gitana, baila, 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 baila. Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Cabello de la sabana, porque es muy despreciado Y por eso, no te perdono llorar Ese amor llega así de esta manera, no tiene la culpa Amor de compra y venta, amor es del pasado Ven, 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 ven Bamboleiro, bamboleiro, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleiro, bamboleiro, porque mi vida yo la aprendí a vivir así No tiene perdón de Dios Tú eres mi vida, fortuna yo te di Pero de ti no te ha desemparado Lo mismo va a caer, lo mismo soy yo Y ya no cuento la razón Es imposible, no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro así de nada Lo mismo va a caer Yo pienso en ti Bamboleiro, bamboleiro, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Bamboleiro, bamboleiro, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Esta parte Bamboleiro, bamboleiro, porque mi vida yo la aprendí a vivir así Wait a minute, come on Bamboleiro, 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 porque mi vida yo la aprendí a vivir así All right, come on ¡Bambo! ¡Qué bonito! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Un, dos, tres, ¡ah! ¡Vamos! ¡Bambo leo! ¡Bambo leo! ¡Bambo leo! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Bambo leo! ¡Bambo leo! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Bambo leo! ¡Bambo leo! Porque mi vida yo la aprendí a vivir así ¡Bambo leo! ¡Bambo leo! Porque mi vida yo la prefiero Vivir así